himnos de gloria 161 pecador ven a dulce jesús y feliz para siempre serás si en verdad quisieras tener al divino señor lo hallarás pecador ven a dulce jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisieras tener al divino señor hallarás ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él ven a él que te espera tu buen salvador si cual hijo que necio pecador vas buscando a sus pies compasión tierno padre en jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a dulce jesús porque solamente en él encontrarás la salvación y la vida eterna tú que estás perdido el señor te espera con los brazos abiertos abiertos ven a él ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!